Bueno, les presento a Julio Manuel Martínez Murilla, que es el bibliotecario de la Facultad de Educación Física, el doctor, que además ha tenido, hemos tenido la suerte, que desde hace tres años, y dentro de este, colabora con nosotros y nos introduce en todos estos temas de la informática, la búsqueda de datos, el ser visible, el hacer visión de la investigación, etc. Bueno, me imagino que ya sabrán escribir un artículo, un tesis, un trabajo, otro, 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 el de máster, el de la centro y todas esas cosas que hay por ahí, ¿no? Es muy importante la parte que Germán les ha dado, la anterior a esta, porque realmente son herramientas prácticas para la escritura de la literatura científica, ¿no? lo que voy a hacer yo es, dentro de ese proceso que lo vemos aquí, en lo que es el proceso de la investigación, la investigación si no se publica, no sirve para nada, pueden hacer el descubrimiento mayor del mundo, que si no se produce una transmisión de ese conocimiento al resto de personas, que eso quiere decir a la sociedad de los que ustedes han investigado, realmente, esa investigación, pues quedará ahí metida en un cajón y no servirá en absoluto para nada. Por lo tanto, el proceso de investigación debe tener como finalidad el manuscrito y su publicación. En todo ese proceso, que nace, pues, con un planteamiento de un problema en concreto que queremos resolver, con este tipo de identificación, con división, pues hay que eso, definirlo de pivo, justificarlo y delimitarlo, una ventana temporal y una ventana temática, tenemos que establecer, va a ser el marco teórico en el que vamos a hacer el inverso durante la investigación, la metodología de esa investigación, y me imagino que todo esto, pues, nos sabrán más que de sobra, ¿no? ¿Con qué vamos a trabajar? Pues si es una población como muestra, en este sentido, pues, los médicos trabajarán con un coorte de pacientes, los historiadores trabajarán con material de archivo o lo que sea, con documentos, tendremos que ver cuáles son las técnicas e instrumentos de esa investigación, la recopilación de los datos, el análisis de los resultados y las conclusiones de la investigación, ¿no? Por lo tanto, todo parte de qué es lo que vamos a investigar, cuál es la selección del tema, ¿no? Por lo tanto, eso va a derivar en el manuscrito, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en lo que sería la revisión bibliográfica y la distribución de esa investigación, ¿no? ¿Cómo hacerlo visible? Y la parte de la búsqueda documental, o sea, son dos partes diferentes. Una se va a producir al principio, ¿eh? Y va a estar presente en todo el proceso y va a ser detallada en la bibliografía, tanto del artículo de investigación, de la investigación, de la tesis doctoral, del documento de investigación. Vamos a empezar por que se ha producido en estos últimos años un cambio en el modelo de la comunicación científica. Se ha producido de una forma espectacular, bueno, que después de los años, del año 85 en adelante, ¿no? De la década de los 80 en adelante, ha sido un cambio radical en todos los sentidos, ¿no? El mundo de la comunicación y de la búsqueda documental ha sucedido unos cambios, ¿no? Que incluyen en la manera que tenemos nosotros los bibliotecales y los gubernamentalistas de trabajar, ¿no? Porque este es nuestro material, la referencia bibliográfica, los documentos, es con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Y se ha producido tal cambio que hemos tenido que cambiar nuestra profesión y adaptarla a las necesidades actuales y dar una serie de apoyos. Y dentro de ese cambio conceptual de la profesión, pues, está también la docencia, ¿no? O sea, lo hemos incorporado, indicado en la parte docente porque formamos parte de ese proceso de aprendizaje y investigación, ¿no? A mí me encanta esta frase de Google, bueno, no de Google, ¿no? Aparecía en Google de la Escola, pero realmente la frase dice a Newton, ¿no? Y dice, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigante. Y Google es el gigante por autonomía de la documentación. Y yo me he subido a hombros de Google, ¿eh? Y he visto más allá. Y lo que he visto ha sido un mundo que no existía hace 20, 25 años. Y es otra cosa. ¿Bien? En el mundo, lógicamente, nega la comunicación, ¿no? Los cambios en ese modelo de la comunicación científica llevan, pues, ya lo dije ya, desde los años 80. El Internet lo que ha cambiado el modelo. Internet nació con un proyecto militar para los organismos cargados en comunicaciones militares de Estados Unidos para los misiles balísticos. Ese fue el nacimiento de la telaranca en Internet. Se ha pasado del formato papel al formato digital en la búsqueda de la comunicación científica. Esto ha producido cambios en el comportamiento de los investigadores. Los investigadores antes tenían que venir sí o sí a un centro de comunicación o una biblioteca. Hoy en día nosotros los formamos para que sean autónomos y no pasen por la biblioteca, sino que les administramos, o sea, lo que estamos haciendo no es dar el pescado, sino, con la caña, aprender, enseñarles, perdón, a pescar. Y, por lo tanto, a nosotros, en la profesión, nos dejan otro campo más amplio que es el de organizar todos estos recursos que son muy variados, enormes, y tenemos que saber la bibliografía, que es lo que contienen, etc. Y saber, nos hemos convertido en una especie de asesores para que localicen la documentación. Ya no tenemos ese papel de la organización de los documentos para proporcionárselo al investigador, sino que lo que hacemos es asesorar y enseñar a cómo se realiza todo ese proceso que hoy en día es autocarticular. Ese modelo, lógicamente, cambia el modelo de comunicación científica y el principio de inmediatez, tal como demuestro en la diapositiva, que es el que está a la orden del día, el principio del clic, a golpe de clic, y de ventanitas que nos hacen localizar mediante una serie de algoritmos, que no sabemos cuáles son o cómo funcionan los algoritmos, localizamos lo que nos interesa y lo tenemos a disposición nuestra de forma inmediata. O sea, las bibliotecas no tienen paredes. Eso se lleva incluso al documento antiguo, aquellos documentos que forman parte del Tesoro Biográfico Nacional de España, por ejemplo, cuando hacían tantos años, toda la documentación del Tesoro Biográfico Nacional, o sea, lo que es el patrimonio biográfico español, de libros, de documentos, pues se ha digitalizado. Con lo tanto podemos acudir a él y el estudio ya no hace falta hacerlo in situ, sino a través de... Lógicamente, el patrimonio simplemente de España, documental, es de tal magnitud que lógicamente no se ha digitalizado todo. Primero porque para eso tendríamos que tener una voluntad política y un gasto económico potente para poderlo hacer en todas las instancias, ¿no? Poner a todos los archivos sistemas, ¿no? A todos los archivos históricos con la posibilidad de tener a disposición de... de la formación del TNA, ¿no? De los delitos, estresados, investigadores, sino de cualquiera, ¿no? Que se puede convertir en investigadores, ¿no? Sin necesidad de... de tener conocimiento, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la carrera mía de Historia en Sevilla, eh... los profesores eran dioses, ¿no? Entonces, los profesores eran quienes tenían el conocimiento, y el conocimiento entre los otras mías para que tú lo empezases a indagar el libro que te recomendaban, etcétera, que tú ibas a buscar en unos catálogos, porque se conformaban allí con una ficha determinada, que vivían en salvaje, en una hoja, con un pedazo de amambre de lavabao, y que tenían que mirar por... por una serie de órdenes que no tenías tú muy bien... muy claro a qué pertenecían a qué tipo de catálogos. No siempre uno tenía las ordenaciones alfabéricas, pero no el contenido de los catálogos, los catálogos biográficos, catálogos de materia, catálogos de historia, etcétera... que yo ahí, pues, al principio de... de mis andanzas universitarias, pues era complicado, y encima, sin que nadie te... eh... enseñase, ¿no? De cara a un mundo, ¿no?, que tú entraba ahí, ¿no? La putaca de la parte humanidad, la fábrica de tabaco antiguas, donde uno se sentaba ahí para lo que iba a leer a estudiar, ¿no? Los apuntes que le habían dado en clase, ¿no? Pero de ahí no había el libro, los libros estaban en otro lado, ¿no? Había unos pedeles, ¿no? Con unos patines azules, viejos, ¿no? Ahí, cuando fui a un dios que había... unos señores ahí mayores y tal... En la época aquella era un pollo como uno, ¿no? Y... 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 y aquella era la biblioteca de tabaco, ¿no? Realmente, eh... ese mundo se nos ha transformado radicalmente a... un estudiante universitario de la actividad de nivel... hoy en día, ¿no? Vamos a empezar por... a base de datos... eh... en general... los análisis temáticos, las entradas y los robots búsquedas que tienen unas características diferentes, ¿no? Bien... Yo les podría simplificar todo para que yo nada más que busco en Google Académico, ¿no? ¿Quién conoce Google Académico de aquí? Todos, ¿no? Bien... ¿Fatástico? Realmente, Google Académico nos proporciona... es un robot de búsqueda, ¿no? Nos proporciona de forma rápida e instantánea acceso a la literatura científica a nivel global, ¿no? Si sabemos un poco cómo funciona, podemos extraerle la información requerida de forma fácil y rápida, ¿no? Sin necesidad de enviarnos con la cantidad de información que requiere Google, ¿no? Que las cifras son variantes... Y, eh... no ya... ya no hay necesidad de acudir a las bases de datos temáticas o de carácter en general, ¿no? Para otras cosas quizás sí, ¿no? Eh... pero bueno... eh... como... las áreas de conocimiento... no son todas iguales... ¡Je! Le diría yo esto a un investigador del Instituto Karolística en Suecia... que estuve en el año 2014 de Visita... y... recuerdo ahí... no, aquí los investigadores nada más que tienen la base de datos... de una propia mancha, pero es en un enlámico, ¿no? Mi madre, el pueblo... lo que es... viene del vuelo... de lo que sería el conocimiento de la medicina... también es una universidad con una característica propia porque nada más que se imparte... eh... medicina, enfermería y psicología, ¿no? Y... y claro... ellos nada más que tienen... solo les importa... aquellas revistas que tienen factor de índice de impacto... y del resto no les importa para nada... eh... si lo comparase como con universidades... que lo que les interesa es el ámbito de la humanidad... de la ciencia social... no tendría mucho sentido... valorarlo desde su punto de vista... porque... son muy específicos, ¿no? Por lo tanto... dentro de las áreas de conocimiento... históricamente... tienen sus preferencias... ¿bien? Pero para una persona que provenga del área... de las humanidades... o de las ciencias sociales... eh... Google Scholar... Google Académico... sí que es value, ¿no? y funciona perfectamente... porque nos recoge cosas... que no están metidas en las bases de datos tradicionales, ¿no? eh... en las bases de datos... eh... de carácter temático, ¿no? o en las bases de datos... eh... de carácter general... como puedan ser... Scopus... o... webdesign... que son los dos grandes... son los del grupo... hoy en día... se llama... Claribel Panamityx... que es la antigua ISI... el Instituto para el Scientific Information... que lo... lo... que hoy en día... y... eh... por otro lado... los europeos... que tienen... eh... el grupo voltado para Scopus... que es el Cediagram... el gran editor científico... eh... muy concreta... por ejemplo... eh... Patronología Latina... Database... es una base de datos... que nada más me interesa... si están... los latinos... eh... los mundos... latinos... latinos... latinas... pues... eh... se vienen ahí... el mundo de la media... son... eh... bases de datos... muy... muy específicas, ¿no? o si hicieran ver... lo que hay de Ciencias Sociales... y Humanidades... solamente en una parte... eh... geográfica del mundo... como puede ser... el área... española, ¿no? irían... a... eh... el ISOC... que es la base... de datos... de... de Ciencias Sociales... y Humanidades... del... Consejo Superior... de Investigaciones... Científicas... que tiene la parte de documentación... que se llama... SINDAG... que creo que la sería el nombre... bien... eh... eh... bases de datos generales... ya se las he nombrado... los datos de SAM y el COSMUS... eh... eh... y... antes de entrar en Google Scholar... si nos gustaría... conocer... eh... ¿qué bases de datos... han utilizado ustedes... para la función de la bibliográfica? ¿Bases de datos temáticas... que han utilizado por aquí? ¿Cuál? ¿Mendeley? No... Mendeley no es una base de datos... es un producto híbrido... entre lo que sería un gestor de referencia... que ya lo tenemos, ¿no? y... con... la alimentación que hace... de... los... eh... recursos... bibliográficos... que... se ingresan en Mendeley... te crea una base de datos... que es de Mendeley... pero no es una base de datos... eh... temática... ¿Y Resetgate? ¿Resetgate? ¿Resetgate? Resetgate... sería... eh... tiene un componente... de... no base de datos... sino de... eh... red social... es... realmente es una red científica... no... es también un producto híbrido... no son bases de datos... ¿no? Mmm... Resetgate... yo pertenezco a Resetgate... y yo ahí juego... mis... eh... trabajos... ¿no? ¿eh? y la gente me los puede leer... pero no es una base de datos... porque no coincide... o sea... la gente vela mucho mejor... y es una... de las que triunfan... en ese sentido... como red científica... ¿no? mucho más que Academia Edu... que también... dentro del campo de la humanidad... y... ciencias sociales... también tienen cierto... prestigio... como red social... en la que se incluyen artículos... es como si fueran... un club privado... ¿ok? de investigadores... donde... se salen de los canales... ah... normales... para conseguir la documentación... y ellos juegan sus trabajos ahí... fuera del control... del copyright... de... lo que serían los artículos... que se publican en las revistas... licenciadas... bases de datos... licenciadas... etc... entonces... como... eh... algo que ha nacido... para compartir... entre colegas... ¿no? pero como una red social... ¿no? tiene un ranking... que le valora... aquí... el VRG... que se llama... eh... que según usted... tenga cita... pues... que hace tal... eh... puede participar... en este proyecto... te ofrece también... ofertas de trabajo... a la estilo... a la estilo del INCREDIM... de la Universidad... de la Universidad... de la Universidad... etc... pero... es... eso... una red... científica... de tipo social... ¿no? de... social científico... ¿no? bien... eh... otra... alguien que me diga... así... otra base de datos... temática... que hay utilizados... eh... eh... ya les he puesto ahí... pues... ejemplos de esas... bases temáticas... específicas... ¿no? en el CECIP... en el CINDOC... eh... aparte de las ciencias sociales... está... el Indicio Médico Español... para los... el área de... de ciencias de la salud... para... para... el... el área de... los ingenieros... el secretario... tienen el ICIP... que es de ciencia y tecnología... estas son bases de datos... temáticas... eh... por ejemplo... una base de datos... temática... eh... ya tienen elegido... el tema... de la tesis... y no han consultado... ninguna base de datos... para saber... si hay otra... que ella... ha investigado mismo... y al MED... es... eh... un catálogo... de... no llega a ser... base de datos... es un catálogo... de... de... de documentación... si... podría ser... base de datos... pero no es temática... ya no es... cualquier documento... ubicado en español... en el mundo... eh... iberoamericano también... eh... donde están... las... tesis españolas... en... en... la base de datos... del ministerio... y la base de datos... que les voy a nombrar... pertenece... al ministerio... se mantiene que ir... la... tc... lo primero... como doctorando... que voy a revisar una tesis... es ver... si... hay algo similar... que se haya publicado en España... o no... a donde me voy... a una base de datos... que es de las tesis españolas... o sea... cuando ustedes llenan... cuando van a hacer la tesis... tienen que reinar un documento... con una serie... eh... creo que hay... cuando yo lo hice... era un resumen... tal... los datos de la tesis... tal... 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 y eso lo mandaba al ministerio... ¿no? y entonces... se lo recogen al ministerio... tal... 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 y sabes tú... las tesis españolas... eh... que se han publicado... acerca de ustedes... bien... eso con respecto a las tesis españolas... no va a ser... todo... temática... específica... pero si fuese... tesis... eh... internacionales... sobre todo... el mundo anglosajón... porque bueno... cuando uno habla... en el mundo científico... de lo internacional... eh... no nos referimos... a Obetistán... nos referimos... a... lo que es... el mundo internacional... que es... eh... liderado... por una lengua... que es el inglés... eh... normalmente... la mayor parte... de las migraciones... que son... anglosajonas... bien... un científico... de cualquier área... francés... no publicaría... francés... publicaría... en inglés... eh... un alemán... le ocurre lo mismo... bueno... los de jurídica... de jurídica... publican en alemán... todavía... en alemán... pero... eh... de un área cualquiera... eh... cualquier... universidad... eh... europea... el año pasado... estuve... en Leudan... en Lobaina... en la... artólica de Lobaina... y... y... bueno... ellos son... hablan... flamenco... que es un irlandés... ya ves... que parece... un irlandés... y... y... todo el mundo... la biblia... todo... todo... cualquiera... los álbum... no... es como... si estuvieras... en el... en el globo terráquido... sumir ahí... porque había gente... todo el lado... ¿bien? y... todos... eh... eh... por lo tanto... las tesis... eh... 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 internacionales... que estarán... en alguna base de datos... temática... ¿no? ¿está? en una que se llama... ¿bien? P-R-O... Q-U-S-T... ¿vale? bien... y así pues... quien quiera... por ejemplo... los... eh... los ingenieros en telecomunicación... no publican en revistas... publican... normalmente... en actas de conferencia... ¿no? este es un medio... normal... para la investigación... actas de conferencia... y se recogen... en una base de datos... que se llama... IEPUB... I-T-E-T... ¿eh? pues... a un tío de telecomunicación... no le hagan buscar... en una base de datos... distinta... porque lo que le interesa... está en IEPUB... ¿vale? no le interesa otra cosa... ese es su mundo... ¿eh? y en cambio... las conferencias... en Google Escola... no sé yo... hasta qué punto... estarían recogidas... todas... lo que le interesa a ellos... ¿no? porque Google Escola... Google Escola... trabaja más... con... revistas científicas... con... con congresos... y eso... pero... probablemente... habrían algún... que otro... vacío... y bien... ahora... vienen las bases de datos... generales... ¿eh? de carácter general... están dos grandes... ofensias... de... de... de la edición científica... que son... eh... eh... Web of Design... de Clarivate Analytics... que cambió el nombre hace poco... ¿no? que era Thomson Reuters... y... eh... 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 la del Sevier... que es Scopus... la han utilizado... ¿alguno de esta dos? sí... el Web of Design... sí... ¿eh? Web of Design... es un compendio... de bases de datos... lo más interesante... es cuando... un investigador... va a Web of Design... eh... eh... hombre... si es de arte y humanidades... siempre iría... act... pero... si es de otra... de otra área... cualquiera... eh... ya... por una carrera investigadora... lo que le interesa es... consolidar... sexenio... o... a la hora de solicitar... una plaza... o sea... estamos hablando... de... eh... la apertura... para entrar en la universidad... o... de consolidación... en la carrera investigadora... que se llaman... los famosos... sexenio... investigación... bien... eh... el Ministerio... todos los años... lanza... una... eh... una... eh... solid... no... es la solicitud... de los sexenio... la investigación... todos los años... se lanza... todo esto... más convencionales... ¿no? para cada área... de conocimiento... hay unas determinadas... cuestiones... y en la parte... de lo que sería... la investigación... lo que se publica... etc... eh... la investigación... que... cubre... las ciencias sociales... la primera... temática que tiene... me parece que es... antropología... hasta educación... etc... etc... y después está... la otra rama... que son la ciencia y la ciencia, que es lo de Science Station Index, ¿vale? Bien, eso indexa la realista, es un invento de William Garfield, el documentalista trabajado en la National Library of Medicine, y creó un sistema que al principio era poquita revista, y esas revistas que tenían que cumplir una serie de revisitos, empezó a contar las citas que tenían entre ellas. Y así se creó John Consultation Report, que aproximadamente, yo no me acuerdo cuántas son, si son mil o seis mil revistas aproximadamente, ¿no? No, sobre esta y mucha literatura. Esas revistas que forman lo que en la literatura bibliográfica o económica se llama Jet Mainstream, o sea, la corriente de aire principal, regulando a los geógrafos, pues esa corriente principal la conforman con una serie de revistas que yo establece, y esas revistas, mediante una serie de análisis bibliométricos, vienen a configurar más del 90% de la ciencia en el mundo. Y, a partir de ahí, entre las citas entre ellas, crean John Consultation Report en sus dos vertientes, en el Science Station Index y en el Science Station Index, y para cada revista establece una formulita, un concepto que ellos crean que es el factor de índice de impacto. Factor de índice de impacto son las veces que una revista, el título de la revista, no estamos hablando de los artículos, estamos hablando del componente de los artículos que componen durante una ventana temporal de dos años, cogen, por ejemplo, para calcular el índice del 2017, cogen los artículos publicados en el 2015, en el 2016, hace una formulita que es el total de citas que tienen esa revista en concreto, partido por las veces que ha sido citada. Bueno, pues hace la formulita y le sale un índice. A mayores el índice, por ejemplo, una revista como Natural o Science, tiene un índice de impacto de veintipico y treinta y pico, ¿no?, a lo largo de su vida de edición, ¿no? Hay otras revistas que tienen el cero, cómata, con pan, pero claro, esto es todo así en general, ¿no? Después habrá que ver cuáles son las áreas temáticas de cada una de ellas y con cuáles avanzan. Una revista de aeronáutica de cohetes, pues a lo mejor vive un señor y publica en esa revista pues un articulito que tiene que ver con el nuevo diseño de una avioneta, ¿no? Sí, es aviónica y tal, pero en esa revista en concreto era un articulito secundario, pero se publicó ahí, ¿no? No es de cohetes, por ejemplo, ¿no? Que sería lo principal. Estoy hablando de, para que entiendan que va a tener después una temática y que esa temática después va a tener una contabilidad y esa contabilidad, que me imagino que ya la habrán oído, se llama los cuartiles. ¿Eh? Y dicen, estoy en el primer cuartil. ¡Guau! Eso es la leche, ¿no? Están en el primer cuartil. Con ejemplo, ¿cuántas revistas de la temática en esta área? ¡Cien! Pues las primeras más citadas son las 25 primeras. Entonces están en el primer cuartil. Es más fácil como eso. ¿Eh? Y hay tribunales, por ejemplo, de los exenios, en determinadas áreas, que miran el área y como estén en un cuartil muy atrás, te valoran menos lo que hayas publicado, que se está en el primer cuartil. Para eso sí, pero es claro. Bien. Eh... Google Scholar. No voy a entrar en cada base de datos de estas porque cada uno, eh... la biblioteca tiene un servicio de bases de datos, ¿no? Eh... Eh... en su página web que ustedes pueden ver la descripción, eh... tienen manuales de uso de cada una de ellas, los operadores que se utilizan a la base de datos tradicionales son operadores boleamos, Me imagino que los conocerán los operadores boleamos, ¿no? ¿No? ¡Uy! ¿No dieron paquetería de conjuntos por aquí? ¿Qué gritos de tibia? Aquellos conjuntos que hacían ustedes A, B y ponían unos circulitos. Y si se unen, la teoría de los conjuntos, eso se da la primaria. Dios mío, ya no nos da la primaria. Bueno, si no se da la primaria. Bien. Pues, los operadores boleanos es el I, la I indiana, ¿no? Que unen A y B y todo lo que busquen en A y en B está mido los resultados, ¿no? Porque si busca en cada palabra es que contengan A y B y resulta que empieza a contar la etal, la que tienen A y B, ese es el resultado. Esa es la teoría de conjunto y parece siempre el operador boleano y es un operador de adición, por así decirlo. Bien. Después hay otro operador que es el O o el O en inglés, ¿vale? ¿Qué es lo que dice A o B? O sea, hombre, saca lo que tiene A o lo que tenga B, pero no lo que tenga A y B. ¿Eh? Y el otro operador es el NOC, el NOC, ¿eh? Ese operador te dice A no B, todo lo que tenga A no B, calcadísimo que es lo que nos va a aparecer en la... esa es la lógica boleana y aparte de eso después tenemos en esta misma base de datos otros elementos que son los operadores de proximidad, ¿eh? O operadores temporales también que puede haber, ¿no? Los operadores de proximidad, por ejemplo, pueden utilizar en una... en un truncamiento, una palabra, ¿eh? En vez de poner deportes, pues pon deporte y un truncamiento para que te salga deporte y deportes, ¿eh? Para eso serviría esos operadores de proximidad. Bien, pues todo eso se nos explica, ya les digo, eh... la base de datos en su guía de uso y todo esto, ya les digo también, está como un servicio de la biblioteca universitaria y toda la biblioteca universitaria lo ofrece, o sea, que ustedes pueden ir a consultarlo ahí, ¿no? Si nos vamos a Google Escola, vamos a hacer un par de grupos, darle grupos, no sé si los conocerán, vamos a ver si me lo conecto, a ver si está por ahí, sí, ya. la famosa ventanita de Google, pero aquí lo que nos va a detraer es literatura científica, cuando yo voy a buscar, puedo meter cualquier dato, ¿eh? Puedo, no sé, cualquier artículo, cualquier documento, título de libro, autor, etcétera y tal, y lo puedo meter aquí y me saldrá, ¿eh? Si está publicado, ¿vale? Bien, un truco para que no les salgan cuarenta mil cosas y lo que vayan a buscar, pues les interesa. ¿Cómo hacerlo? Pues entrecomillando, tan fácil como eso. Cuando ustedes entrecomillan, lo que van a buscar es la frase exacta, ¿vale? En el mismo orden. Con lo cual, no va a utilizar el algoritmo de búsqueda normal que utiliza Google, ¿ok? En este caso estoy buscando un autor, ¿no? Y aquí me sale el autor, en el primero. ¡Pam! Es más, como este autor tiene creado un perfil en Google Scholar Citation, tiene metidos los trabajos que ha publicado, etcétera y tal, nos va a dar la posibilidad de poder acceder a ver su perfil en Google Scholar y lo que ha publicado y con quienes publica, los autores, etcétera, etcétera. Me da un índice, una especie de ranking, de las veces que se citan. Esto también te da un poco de vanitas vanitades, ¿no? Y te dice dónde está. Bueno, hay un proyecto de esta universidad en la que todo lo del PDI está metido dentro de Google Scholar, bueno, que se han dado de alta, pero son prácticamente la mayoría y por lo tanto tenemos un ranking en Google Scholar de investigadores de esta universidad, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, Luis Aramagen es el investigador number one de esta universidad, ¿no? ¿Vale? Bien. y conocemos dónde se encuentra cada uno que lo lo publica, que lo ha publicado, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos dentro de la IP de la universidad, o sea, en este caso, ¿eh? cualquier documento que sea licenciado no lo va a mostrar. Otra cosa buena que tiene Google Scholar que nos busca en que nos busca en los repositorios institucionales. ¿Qué es un repositorio institucional? Es una especie de de archivo digital donde se coloca en la universidad normalmente los artículos institucionales pertenecen o a universidades o centros de investigación, ¿eh? Imagínense el de esta universidad, bueno, estamos donde estamos, ¿no? Eso está claro, pero imagínense el de una institución como el CEN en Suiza, ¿saben lo que es el CEN? El laboratorio de partículas. ¿El laboratorio de salud? Sí, sí, el que tienen pedazo de laboratorio que meten los micronanones y lo convierten en partículas que un día esto no vamos a ver sin mundo. Bueno, es un laboratorio importantísimo, ¿no? Bestial en la investigación, pionero en muchísimas cosas, documentación, los que trabajan allí como una especie de ciudad en Suiza, en Niebla, creo que está, mal recuerdo. Y la gente que ha ido por eso, dice que tienen de todo, las escuelas para los niños de los investigadores, tal, y que es como una ciudad pequeña, ¿no? Investigadores, esta gente tiene no solo archivos en documentos, son pioneros en archivar los datos de las investigaciones. Los datos que se utilizan para poder replicar una investigación, eso lo archiva también, ¿no? O sea, tienen archivos gigantescos, ¿no? Y son pioneros en ese tipo de documentos. Pues bueno, nosotros que tenemos repositorios más pequeños de nuestra universidad, de nuestra investigadora y tal, pues también todo eso sale ahí, o sea, que todas aquellas universidades de aquellos documentos que a lo mejor no han llegado a la publicación científica final de lo que es una revista, pero son interesantes, o lo ha hecho compartimentado y hay una parte que se puede ver ahí, pues lo ponen en los repositorios institucionales. De ello, están obligados por ley, la ley de la ciencia del año 2011, salvada en el Congreso, les obliga a que toda aquella publicación financiada con dinero público, esto es una universidad pública, la investigación tiene que terminar al cabo de los 12 meses en un repositorio institucional, sea el de su institución, de una universidad o un centro de investigación, o sea, en repositorios que se llaman temáticos, que son también de acceso libre y que por la temática pues ahí colocan los investigadores sus trabajos, ¿vale? por lo tanto, desde aquí nos va a permitir es que con Google Scholar se trabaja con todo, ¿no? O sea, veremos que también si nosotros le decimos que nos cree la pestañita del gestor bibliográfico, preferido nuestro, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo RedWare, ya lo veremos, ¿no? pues podemos decirle que cualquier bibliografía de la que estemos viendo aquí que puede acceder a un texto original, ¿eh? Sea gratuito y si estamos dentro de la IP también a los licenciados o de pago, ¿no? Si lo hacemos desde casa habría que hacerlo a través de acceso remoto un servicio que oferta la biblioteca universitaria y también de enmascararía la dirección IP de su casa que es una dirección IP dinámica de un router de la compañía telefónica o la phone o lo que sea, ¿no? Se los convertiría en una especie de puerta de entrada a la universidad en una IP de la universidad, ¿no? ¿Vale? o sea, lo podrían hacer y todas las aplicaciones están en la página web de la biblioteca universitaria, ¿eh? De cómo se... se... Sí. ¿Dónde dice que estaban... ¿Qué requisito le habían dejado a todos los metidores de la universidad? ¿Darín? Están en Google Scholar Citation. Ah. O sea, si tú te... vienes aquí a Google Scholar Citation, ¿no? Vamos a ver. Perfiles de usuario para Martínez Molina, ¿no? Entonces, ¿Dónde me sale aquí? Este soy yo, ¿no? Bien. Esta es mi página de Google Scholar Citation, ¿no? Mi perfil sería así. Mi perfil. Si yo quiero buscar el de la ULBGC, pues pongo universidad... ah, no puedo poner ULBGC, 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 hago la búsqueda y me salen todos los perfiles de los investigadores de esta universidad. Lo podés hacer con cualquiera, ¿no? Bien. Entonces, aquí, hombre, si te das de alta, porque esto es voluntario, nadie se le pone una pistola del pello para decir, entre a Google Scholar, pero sí que es recomendable y vemos que hay aquí quiénes son los primeros, ¿no? Aquí está un colega de educación física, que es fisiólogo. Ah, ¿no puedo comentar? Claro, claro. Estos son los 15.000 en el Mambalmón. Tiene citado 35.057 trabajos. Podemos establecer, según lo que yo he estado analizando y viendo en diversos estudios, de que aproximadamente puede haber un error de menos del 10% en estas cantidades. Con lo cual, un error del 3% serían del 10%, perdón, serían 3.500 referencias que puede tener de menos o de más. Ya, pero la cantidad o el número de citas depende de muchas cosas. Quiero decir, puede ser porque no solo depende de que es tan buen indicador, sino también porque el tema sea referente. Hombre, claro. Es tremor, por cierto. Por supuesto, no cabe la menor duda. Luis Sarmagel es un defensor de la dieta mediterránea y es un dietista, un dietista, un nutricionista y, por supuesto, aparte de la carrera que tiene, lo que trata es una cosa importante dentro del mundo incluso comercial. Tiene unos trabajos que es una especie de ensilopedia, que es de nutrición, pero financiada por Keller, que por ejemplo es impresionante de la introducción. Pero bueno, el hecho está de que coincide si nosotros lo buscásemos en una base de datos como el World of Design y lo que piésemos ahí, con el copo como autor, nos daría la niebla primero. O sea, que coincide. Y te digo, los estudios que se hacen con muestras muchísimo más amplias nos dan, hay un señor de la Universidad de Granada en un catedrático que se llama Emilio de Cabo Mezcosa que se dedica con un grupo de investigación que se llama S3 a estos temas, ¿no? Yo los sigo desde hace un día porque son más de personas y se ven y se han hecho sus trabajos, etc. y ellos han llegado a la conclusión, son muy trabajadores y muy investigadores de Google Scholar, han llegado a la conclusión de que el margen de error que tiene en total en Google Scholar es de menos de un 10%, menos 9,1. Eso es bestial en la cantidad de información que tiene, ¿no? ¿sabes? Porque lo que están manejando es un volumen gigantesco. Entonces, cuando están trabajando con volúmenes enormes de datos, ¿no? Le pasas un cerdo de error de menos de un 10% y resulta que se le queda la monta tan grande que la diluye en esa monta tan grande. En cambio, un error que los tiene Copos también, que debería ser más pertinente o el huevo de sangre que debería ser más pertinente también tiene errores. Un error ahí se magnifica porque la muestra es muchísimo más pequeña que aquí, Estamos hablando de millones y millones y millones, De documentos. En las otras bases de datos hay filtros para que solo sean aquellas revistas que dice el editor que son las que tienen que estar vendidas. Con lo cual, la ventana se cierra muchísimo. Cuando tienes muestras más pequeñas, los errores, aunque sean de menos por ciento, por ejemplo, estaban alrededor del 3% en el web design y en el Copos está por ahí, ¿no? Ese 3% se magnifica. Y cambia aquí y ocurre al canal. Bueno, ya les expliqué los operadores moleanos y los limitadores que suelen darse en las bases de datos y ahora ya pasamos a los hectáreas de referencia de la filialidad. ¿Quién de aquí utiliza hectáreas de referencia de la filialidad? Uno, dos, tres, cuatro, dos, dos, dos. ¿A nadie? Pues bueno, ¿cómo van a ser las desintoradas sin un vector de referencia filográfica? ¡Chuu! O la antigua, que raro. Imagínense, tener que poner con un procesador de texto meter las referencias cuando yo les diga bueno, se viene el profesor y dice bueno, lo vamos a hacer en formato mapa. ¿No? Sexta edición. Bueno, después de haber cogido el manual de cómo se ponen los documentos que para cada tipo de documento, si es un capítulo de un libro, si es un libro, si es un artículo de revista, si es una página web, etcétera, 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 toda la bibliología documental que se les pueda aburrir, ¿eh? Para cada tipo hay que hacerlo de una forma diferente, fácil, bibliográfica, ¿eh? Y elaborar la bibliografía, por lo tanto, y Facebook, que, coño, ¿y con dónde estaba la H? ¿De delante de la L o detrás de la L? Apellidos a los que no estaba acostumbrado un castellano parlante, ¿eh? y alguien que se me trastocó la página era la 626 y puse la 662. Bueno, lo primero que hago yo cuando hago alguna revisión de tipo, por ejemplo, cuando me llegan artículos de revista para revisar, de alguna de las revistas de las que soy revisar, lo primero que hago es la bibliografía, le voy al final, miro la bibliografía, cojo la bibliografía, ¡pam! la voy a buscar, ¡toma! no existe, se equivocó en algo, en el autor, en las páginas, en lo que sea, ¿eh? en el título, por lo que usan títulos extranjeros, se ha equivocado en algo, ¿eh? Pues miren, doy por inválido, ya no lo leo más, se acabó. Para mí, la revisión de ese trabajo, hasta ese punto, ya era la importancia de colocar una cita biográfica, una bibliografía, correctamente, ¿eh? Si está mal eso, imagínese el resto del trabajo, son los primeros que hago, ¿eh? Con lo cual, me evito estar, pues leyendo cosas infumables, ¿no? O sea, el que no coloca una buena biografía, exactamente, que responda a la verdad, tiene un trabajo no sirve para nada. Bien, pues los gestores de referencia biográfica, la universidad, el que tiene ahora mismo es Redwood, es un gestor de referencia licenciado, aunque para la universidad para por él, ¿eh? mantiene, lo tato, en formato Redwood, que son exportables las que ustedes quieran, y si se van de la universidad, se los sigue manteniendo durante un tiempo, ¿no? Son años y años, ¿no? Y hasta ahora, no sé de ninguna cuenta que haya borrado, ¿no? Mientras se siga pagando. Pero tienen la posibilidad de llevárselo a cualquier otro, por ejemplo, Mendeley. ¿Quién tiene aquí que utiliza Mendeley? Bien. Es un gestor gratuito, ¿eh? Es un gestor que tiene un concepto mucho más moderno, ¿sí? Pero que se siga pagando licenciado en Mendeley, ¿ya? Eh, no, todavía no. La va a pagar, pero todavía no. O sea, nosotros tenemos dos gigas. ¿Eh? Nosotros nosotros tenemos dos gigas. Sí, sí. No, no la está pagando todavía. Yo tengo cinco gigas. ¿Pero? Espera, perdido. A ver, a ver. Hicimos un curso hace dos semanas que me impartió Sara Morales, puede ser, socióloga, sobre el gestor de referencia. Y desde diciembre del año pasado ya la universidad tiene licencia de Mendeley. Tienemos una licencia ahí... No, en premio, hasta 2020, de momento. Entonces... estamos en periodos de cambio. O sea, RedWords probablemente desaparezca, ¿no? Como licencia. Y, eh, optemos por Mendeley, aunque también hemos estado evaluando de todo esto. Imagínense, uno. Yo RedWords lo utilizo desde el año 2004. Eh, he estado en cursos de formación para dar formación a formadores, etcétera, etcétera. y bueno, RedWords es más que conozco. Es que tengo dos cuentas. Tengo una cuenta en RedWords antiguo y en RedWords nuevo, ¿no? Que funcionan de forma diferente, ¿no? Tengo cuenta en Citavi también porque también he tenido cursos de formación con Citavi y tengo cuenta en Citavi. Citavi es un producto suizo, eh, muy sencillote y funciona muy bien. Mendeley que es una imposición de los grandes grupos de interés, sobre todo, es una imposición del Sevier. El Sevier se lo mete porque eh, nosotros compramos paquetes del Sevier y no se nos presiona. RedWords es un producto norteamericano. Estaría bajo la órbita de Clarivetano. Y fíjense que esto es una guerra comercial, entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Por estos productos que pagan, imagínense todas las universidades pagando por esto, ¿no? La universidad europea, estadounidense, iberoamericana, dos lados, ¿no? Pagando, ¿no? Los negocios impresionantes. Entonces, Mendeley, eh, que también he hecho cursos sobre Mendeley, está muy bien porque, eh, ha implementado un montón de cosas, ¿no? O sea, Mendeley, eh, tiene herramientas armétricas, eh, que te dan la posibilidad de evaluar en el periodo, fíjense, cuando ustedes hacen el, 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 el depósito de lo que es un artículo para publicar en la revista, etcétera, etcétera, pues transcurre un tiempo y ustedes no pueden esa información tocarla porque están evaluándola, si tú la tocas y la publicas en otro lado te la anulan en el mundo publicar con los padres de la revista que te interesaba y no te lo vas a contar. O sea, es un mundo complicado. Entonces, eh, después de publicado hay un periodo de tiempo que suele ser de un año aproximadamente y dependiendo del área de conocimiento los médicos de la, por ejemplo, la medicina clínica es una medicina más rápido de eso, ¿no? Pero en ese ya está el artículo 10 más. Pero, eh, en otras áreas lo normal es que sea un año, ¿no? Pero en otras áreas de humanidades te pueden tardar cinco, seis, siete años, ¿no? Pero, en lo normal es que sea un año. Ese año prácticamente tú no recibes ninguna cita ni nada, ¿no? ¿Qué es lo que hace Mendeley? Pues, entre las personas que están metidas dentro del sistema ven que lo han leído y parece, este artículo ha sido leído 18 veces y ha sido descargado tres. Eso te da un índice real de uso de ese material, ¿no? ¿Bien? Con lo cual, quien te descarga tiene más profundidad. Quien te lee, pues vale, ¿no? Pero quien te descarga tiene más valor, ¿no? ¿Qué es el paso siguiente? ¿Cuál es? Después de haberte leído. Si le interesa la cita. ¿Qué es el, por así decirlo, el combustible de tu investigador, ¿eh? La cita. Si está, si es citado, claro, la cita puede ser para bien o para mal, ¿no? Pero si es una cita para bien, ¿eh? Pues, ya eso le hace cumplir por lo pronto el ego y después tiene otros valores como es el subir a la carrera investigadora, etcétera, ¿no? A quien no tenga alentor de referencia, úsenlo, úsenlo, úsenlo. Hay guías, usen el que quieran, ¿eh? Ya no me voy a meter, ya te he dado formación en Redwood, ya no hay formación en nada, ¿no? Cada uno, esto es autoformación, ¿eh? La guía de uso, ¿eh? Todo, todo está colgado en la página web de la biblioteca universitaria, ¿eh? O sea, no tienen ningún problema para acceder a los gestores de referencia, les voy a ir al enlace de donde está el servicio, ¿eh? Y úsenlo, porque es que es una comodidad, a golpe de clic, transforman una bibliografía, a golpe de clic, pueden tener en su navegador o en su procesador de texto, ¿eh? Ya han metido el programita para crear la cita directamente y después crear la bibliografía. Todo esto lo hacen ellos, ¿eh? De forma automática, o sea, se ahorran un tiempo bestial, ¿eh? Tanto sea para un artículo científico que son siete hechos, como para un atrés y doctoral, como para cualquier tipo de trabajo científico, ¿eh? Y no tienen que estar reelaborando la bibliografía, pensando si se han equivocado, pensando si se han equivocado en el número de páginas, miren, esta es la página de la biblioteca universitaria, ¿eh? Está aquí en gestores bibliográficos, es un servicio de la, de la, hasta aquí, servicio, en gestores bibliográficos, se vienen aquí y, el citario lo tenemos ahora mismo en pruebas, el no, desde ley, si ya hemos comprado la licencia, la verdad estoy un poco perdido de él, y fíjense que ya, Redwood, en el diciembre del 2018, para ahí que se acabó. O sea, quien tenga cosas en Redwood, entre ellos yo, que me parece que tengo los 7000 y 1000 de referencia, me las llevo. Pero la pueden importar. Sí, sí, la importar, teóricamente. Lo bueno que tiene esto es que se comunica porque el formato ya está normalizado en la importación que se hizo en su momento. pero quería comentar que lo importante de Mendeley para que el que tenga una cuenta puede estar, pero el que no la tenga o el que la tenga que se la abra con el correo institucional. Claro, por supuesto. Y en un par de días o semanas porque me comentaron desde la biblioteca que ellos están chequeando, porque también tienen una especie de chat, de esto y tal. Ellos están chequeando, además están en contacto directo con la empresa y ellos van chequeando las cuentas que se ven desde la universidad para pasarlos a premio. Que ustedes ven que se abren una cuenta y pasan un par de semanas y tal y no les aparece la subcripción que es la premio. Se ponen en contacto con la biblioteca de alguna manera que se van a dar. Y si a lo mejor tienen una abierta con Gmail o lo que sea, pues también comunicárselo a él de que de alguna manera pertenecen a la universidad y automáticamente le va a sacar. Es mi compañero, Juan Carlos Navarro. Pues son 100 gigas de descarga y 100 gigas de sumida. Es una barbaridad. Y el sistema, no sé, relativamente moderno. Sí, sí, es mucho más agradable. Lo que es el interfaz de usuario es muchísimo más agradable, por ejemplo, que el activo de Google, que era todo estematizado en carpetas, subcarpetas, era una estructura muy de compartimento. Esto se parece mucho al Mac. Ahí tienes a la mano derecha al lado, te creas tus carpetas, puedes diferenciar, o sea, creas tus carpetas por las temáticas. Por ejemplo, la sala de CIS, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, le pones el nombre, guardas todos los archivos en un lado, simplemente solo los accesos porque cambia. O sea, lo veo muy interesante. Puedes descargar directamente como tú, la cara de CIS, desde el navegador, es un archivo dado. Desde el momento en que descubre cualquier metadato, cualquier documento, ya te permite extraerlo. Tienes algunos descargados del año, los que son los que son misión, tenemos a veces ese problema que no está digitalizado o que está en un PDF pero que no está con los metadatos, los metes tú directamente. Y lo de que te crea la bibliografía, eso ya es la pera. Como decís otra cosa. Yo creo que el truco más fácil es, los buscas y cuando ya los tienes, los buscas en el Google académico y simplemente lo importan. Los tienes tú, pero tú te compras un libro y en vez de meterlo a mano, buscas tu libro y tal, y lo importa ya tal. Eso es lo que suele hacer ya. Y los metadatos los puedes en tu YouTube y ya te vas a llenar en la bibliografía. El problema que el red o el clásico se lo van a cargar y que es una pera porque no es más sencillo que no es funcional. Es bastante sencillo. Si llegas trabajando con el guillamiento es que pues te acostumbras a él. Yo he trabajado mejor con el RedWord clásico que con el RedWord nuevo. Tengo los dos duplicados. O sea, tengo los mismos datos en el RedWord nuevo que en el RedWord antiguo. Lo que pasa es que claro, es un animal de costumbre. Y entonces te acostumbras a trabajar con algo y claro, yo llevo trabajando yo participé en el diseño de determinadas cosas de interfaz de usuario. O sea, me acuerdo que venían los tíos de estar en la... en la... en la... Estados Unidos y tal y le pedíamos cosas ¿no? como demandantes para nuestro usuario ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas que le pedíamos era su carpeta que no las habían creado que no las habían creado en su momento ¿no? que se podían hacer en aquel momento y claro, ya esto es otra historia. Por ejemplo, cuando utilicé Citavi me llamó la atención porque Citavi cuando lo instala cualquier cosa que tenga metadados te aparece el simbolito de Citavi que es el... una cosa así redondita con este rayo rojo y claro, lo ves ahí. Red Word para eso incluso el nuevo que te metes en el navegador Save to Red Word es más cutiguillo en ese sentido ¿no? Y después lo que tiene es que funciona tanto Citavi como Mendeley como Red Científica ¿no? que es otra cosa importante ¿no? saber la métrica del uso de lo que tú has metido ahí de lo que estás guardando ¿no? Sea tanto tuyo como sea la referencia bibliográfica ¿no? Que te interesa saber también cuál es el uso que le damos que a veces es interesante incluso Mendeley te permite guardar los datos los datos de la investigación también los puedes guardar ¿no? Está bien ¿no? Pues bueno por eso no voy a entrar en esto sino que cada uno cada cual elija el gestor que le guste después está también Sotero ¿no? Sotero iba a utilizar en principio el que desarrolló Firefox el navegador y el gratuito también ¿no? pero vamos que ustedes con este tema ¿cómo? Bueno el primero en realidad que con el que trabajé fue con el Note que lo tenía que poner instalar con disquetes de 3 y medio imagínense ¿bien? y costaba una pasta en los acuerdos del primer Note que tuve yo creo que costó 74.000 pesetas el programito y trabajaba en modo local o sea de internet y todo eso nada ¿no? ¿bien? con lo cual pues bueno utilicenlo esto es fundamental bien modelos de de tesis ¿no? ya me imagino que con Germán habrán visto modelos de tesis ¿no? ¿no? pues lo van a ver conmigo hay dos modelos actualmente está el modelo en el que la tesis se construye a partir de los artículos publicados los artículos científicos publicados es un modelo que se utiliza por ejemplo en la educación física por ejemplo el colega Caldez empezó con su doctorando ¿no? de catedrático y yo me acuerdo que cuando vi a que ella y yo bueno siguiendo la escuela de Aretha ¿no? es la escuela nórdica ¿no? y efectivamente empezó con su doctorando ¿no? en fisiología humana a que publicase para que en principio era un desastre ¿no? porque los artículos que publicaban no tenían unas relaciones con los otros ¿no? la componente estructural después de la tesis es una cosa no había por dónde cogerla hoy en día eso está más trabajado y es una estructura que tú lees la tesis que está compartimentada en determinados artículos científicos y estas tesis son apremio normalmente normalmente se publican en revistas que ya están suficientemente ranking ¿no? por decir hay una tienen un nivel equis en los rankings y te dejan publicar ha pasado todos los filtros lo único que tienen que hacer es coser los artículos entre sí y darle un formato de unión ¿no? ¿eh? el otro es Mamotretus ¿eh? que lo tienen ahí a la derecha en el libro azul Mamotretus Maximus de 800 páginas a una sola hoja ¿eh? con márgenes de 4 centímetros por cada lado ¿no? con lo cual el texto queda en una cosa ridícula ¿eh? son es un extremo ¿no? ya el Mamotretus eh se puede hacer una cosa en la mierda o sea yo he visto tesis doctorales de 70 páginas totalmente válidas o sea más con un mundial ¿no? ¿eh? claro también depende del área ¿eh? depende del área hay manualitos por ahí que le dicen cómo hacer la tesis ¿no? o sea no hay empleado del de Humberto Eco tal hay manuales mucho más modernos en el que se le dice cómo hacer una tesis eh con peso sin necesidad del relleno de papel ¿no? ese relleno es de que no se publica por página sino por obra no tiene por qué mantenerse un formato de cuadrícula de A4 ¿no? se pueden tener formatos más pequeños de octavilla o sea yo he visto cosas más modernas y realmente lo que interesa es el contenido ¿no? y el contenido si tienen contenido contundente no hace falta rellinar 40.000 millones de páginas necesariamente ¿está diciendo usted que no hay las normas? sí, sí claro que hay normas pues esto está las tesis tienen hasta una norma UNED ¿pero la de aquí la de la universidad hay una norma? no pero hay una norma UNED hay norma de la agencia española para la normalización ¿y fue el Dino 4? ¿eh? ¿y fue el Dino 4? por ejemplo sí, ahí te explica todo como en los libros como en la introducción y tal pero hombre dependiendo ya les digo del área también del director de la tesis pero yo vamos yo particularmente me inclino nada más a que el modelo del artículo científico es el modelo válido totalmente validado que en algunas áreas de humanidades se puede cambiar el artículo por por el sistema similar a lo que sería mi libro de legislación ¿eh? y vamos yo creo que el modelo antiguo ese de la vel papel y relleno relleno de relleno yo creo que ya está desfasado o sea no porque pese más la tesis va a ser mejor o que tenga 200 páginas creo que no hace falta irse a a esos límites no sé no sé si el programa de doctorado de las atlánticas sí que tiene un sí o tiene la página tiene un modelo normalmente un director el director normalmente de un programa de doctorado te fija a su preferencia ¿no? ¿no? yo ahí no me meto sería ir contra ustedes mismos ¿no? o sea decirle haga mi esto cuando realmente tienen unas pautas atadas ¿no? pero sí que el relleno innecesario lo podemos copiar tipologías son tipologías de texto científico que está desde el artículo original en el que la investigación es aporte propio ¿no? de investigación después hay recensiones hay artículos de revisión hay otro tipo de artículos cartas al editor que también están dentro de la literatura científica suelen haber y tal y después está el texto de divulgación ¿no? texto de divulgación es por lo que uno hace que matan a lo que no es literatura científica aunque haya detrás investigación ¿no? pero son otro tipo de textos diferentes ¿no? lo mismo que la estructura del manuscrito científico bueno todas tienen una estructura similar todas empezarán diciéndole la metodología el cuerpo del trabajo algo un pan o sea yo lo único que me centro muchísimo es en la biografía en las citas que estén correctamente hechas la parte siguiente y final del trabajo es visibilizar mi trabajo si el trabajo queda metido en una cajonera o no tiene la suficiente publicidad pues nos quedamos en barrio ¿eh? y para eso llegó acceso abierto ¿eh? el acceso abierto está demostrado que un documento publicado en una revista de acceso abierto tiene mayor discusión que uno publicado en una revista que no sea acceso abierto ¿no? por norma general bien el acceso abierto empieza a partir del siglo XXI hay declaraciones varias institucionales la más famosa es la de Berlín ¿no? ahí se establece las rutas del acceso abierto ¿eh? ahí es donde se habla del autoarchivo y de los repositorios donde se crean herramientas como Sherpa Romeo para saber si una revista el artículo se puede publicar ¿cómo se debe publicar? ¿cuánto tiempo va a estar ese artículo en el que no puedo publicitarlo? etc. ¿no? me da un código de colores para saberlo ¿no? ¿eh? porque claro si yo sé que es una revista que nada más le va a tener un canal de distribución licenciado o sea de pago me va a restringir también si sé que es una revista que tiene un formato en el que por ejemplo dice a los seis meses ya se puede consultar una versión por ejemplo del postprint ¿no? hay que saber qué versiones del manuscrito famoso que es el del principio son las que se pueden manejar si la versión anterior a la corrección el preprint si la corrección ya corregida el postprint si la corrección final del documento que normalmente suele estar ya en formato pdf que es la edición final o edición de editor ¿no? ¿eh? y tenemos que saber eso para cada tipo de revista y cada tipo de revista es un mundo ¿no? bueno Sherpa Romén es un hace grato que nos va a decir eso para las revistas para las revistas anglosajonas para las revistas españolas se llama Dulcine es la herramienta es la herramienta veremos un poco de la web 2.0 de un poco de la métrica Orsi ¿alguien tiene aquí Orsi? todos los demás se lo tienen que hacer todo requisito fundamental de un investigador es que tenga su perfil de Orsi el Open Research and Contributor ID ¿vale? para cualquier si ustedes piden un ¿esto como se llama? un proyecto de investigación se lo solicitan si ustedes van a publicar en una revista de prestigio le solicitan el Orsi o sea al final se crea una especie como el Research de base de datos con los documentos que están en Orsi nunca se van a confundir con los apellidos de que la persona determinada es la que es y no otra porque es muy feo ir a buscar en una base de datos y asignarse a una persona cosas que no son de ella ¿eh? eso es feísimo y el que lo vea le va a dar caño ¿eh? por lo tanto identifíquense como una persona concreta a través de Orsi ¿eh? les permite automatismo ¿eh? de transferencia de la información ya lo gran como y por supuesto normalizar la firma ¿eh? por ejemplo en el caso mío ustedes saben que los algoritmos de búsqueda en una base de datos tradicional por ejemplo el apellido Martínez Morilla son dos palabras en las bases de datos ustedes van a buscar Martínez y Morilla el algoritmo de búsqueda busca a todos los Martínez y a todos los Morillas y a todos los Morillas se les van a aparecer gente en Tampiquinistán que se llaman igual que yo ¿eh? ¿por qué? porque hace una búsqueda y no busca a la persona en concreto que tiene la firma normalizada y el apellido normalizado ¿cómo lo he normalizado yo? le puso un guión ¿no? que es lo más normal ¿no? ¿eh? para eso hay en ACCEDA en el prepositorio institucional un documento que les dice cómo normalizar mi firma y la firma institucional porque yo he visto cosas en la firma institucional firmada por investigadores de aquí de Tantanó ¿no? pero hace tiempo hace unos años donde ponían ¿cómo traducirían ustedes al inglés en la Universidad de la Palma de la Alcana aquí? ¿no hace falta traducción? sí bueno una revista te dice oiga traduzca su institución aquí no le acepto el nombre español ¿alguna traducción? ¿de la Palma de la Palma? ¿es uno que me la ha dicho? University of ¿no? University of de Palmas of great America ¿no? 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 la firma de la institución ¿no? lógicamente ¿no? ¿no? pues bien tienen un documento de acced que está hecho por mí que les dice cómo normalizar eso ¿no? bien voy a ir rapidito ya voy a pasar bueno bien le voy a poner aquí por ejemplo el timeline de el acceso abierto de cómo de cómo se van a ir a la Wikipedia y ven exactamente cómo de dónde subió el acceso abierto ¿no? empieza en el año 64 y realmente cuando empieza a tomar forma es ya en el cambio de siglo ¿eh? y ahí tienen todas las de la primera la declaración de Budapest que es muy importante en el año 2002 ¿eh? la final que fue la de Berlín o sea aquí tienen todas las declaraciones que se han hecho acerca del acceso abierto ¿no? es exhaustivo ¿no? ¿recuerdas bien bien es un nuevo de modelo de publicación científica o sea ya realmente no tenemos que pasar por los canales tradicionales ¿no? esto ha hecho que las empresas de la edición científica se vengan no se transformen o sea realmente siguen manteniéndose porque están a tope pero por ejemplo el otro día estaba leyendo en el confidencial que los los alemanes eh han cogido a todos a la gente de Clarice Analytics y le han cerrado el grifo porque son unos abusadores ¿no? o sea esta gente llega aquí y bueno ¿cuánto desembolsamos? ¿cuánto desembolsa España? porque todas las instituciones universitarias y de investigación tengan acceso al vuelo de sangre que no lo paga esta universidad de forma individual lo pagamos todo a través de nuestros impuestos porque se paga a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología bueno pues lo que no me acuerdo no sé si tenía por ahí los datos en alguna exposición los diga alguna vez el dato del coste y es el coste astronómico o sea invierte ese dinero en crear investigación que cada institución pueda consultar dale caña a esta gente a los de Clarice de Navíntica y a los de Escobo al Sevilla ¿por qué? porque son unos abusadores claro si divide vence ya lo decían los romanos ¿no? ¿por qué? porque si tú negocias con cada universidad esto vale tanto si mis profesores quieren esto y mis alumnos lo tendré que comprarlo ¿no? ahora cuando empiezan los consorcios es cuando empiezan los abaracamientos cuando empiezan a profesionalizarse las personas que tienen que ir a negociar abogados economistas bibliotecarios y van a ir ahí y le dicen ¿cuántos le vas a cobrar por esto? ¿cuántos millones de euros? eso nada no te doy un duro y empiezan los países a cerrar el grifo de estas empresas abusadoras que fíjense lo perverso de este tema ¿quién investiga? ¿cuál es el producto? ¿cuál es la materia? el investigador el investigador con su trabajo con su manuscrito con su artículo de revista etcétera y tal que después me hace comprar la revista a mi institución y me cobra dos mil euros anuales de la suscripción de esa revista para leer lo que a mí me costa con dinero público de todo ¿no? es una pescadilla y ese muerde la cola es un tema perverso ¿no? bueno este modelo intenta acabar con ese modelo de publicación científica tradicional y lo ha hecho no, lo ha logrado de hecho de acuerdo que el decano de la universidad de Purgis una universidad de Estados Unidos decía que para el 2025 prácticamente el tema del acceso abierto va a ser totalmente incontestable y prácticamente toda la revista eso no quiere decir que el acceso abierto sea gratuito ¿eh? son dos cosas diferentes el acceso abierto tiene un coste ahí se estudia no, no esto es barra libre ¿no? barra libre para el usuario que ya ha pagado por eso con sus impuestos ¿eh? lo que realmente se está haciendo es no hacer un doble pago o sea nosotros con nuestro dinero pagamos los investigadores para que investiguen y hagan su investigación la publican y tal y es más los investigadores lógicamente la base de datos todo esto tiene un coste porque tiene un mantenimiento ¿no? si tú pagas por publicar que es como está ahora mismo un modelo dorado ¿no? que por ejemplo el que tiene los británicos la adoptaron en el 2010 2011 la adoptaron en la universidad de Milán todos sus investigadores van por publicar pero toda la investigación que se produce es accesible para todo el mundo o sea el coste no es gratuito ¿no? por lo tanto el link que yo les pongo ahí se trata a buscar un equilibrio de investigadores de las sociedades editoriales porque está claro ¿no? no recuerdo incluso ¿cuál fue? ¿cuál fue? ah el CDIER el CDIER en un momento dado creo que fue en el año 2006 o 2007 creó una división de misiles armamentíticos que fue entre la comunidad universitaria se desató una propaganda bestial para que saliera fuera esa expresa del grupo del CDIER o sea como una un grupo empresarial que te publica el British Medical Journal una de las revistas más importantes de medicina a nivel mundial está fabricando misiles para cargarse esa gente por otro lado ¿no? y una campaña de investigadores yo también firmé me acuerdo en aquel momento pero estaba por internet y tuvo que retirarse esa parte de la empresa ¿no? o sea que esta gente no son abuelitas de la calidad con respecto a la firma los nombres de los nombres que aparecen en el proyecto de México a mí por ejemplo con el tema de los nombres en el tema de los agrosos monitor yo pongo te doy la Nelson nada más pero claro me han dicho también que como si es muy común pues es bastante entonces la táctica se pone en un guión pero que lo Santana en el Supremo ya evita que te pierda el artículo yo les tengo las recomendaciones en el SEDA sobre la firma y que no es que se me hayan un guión a mí esto está normalizado con Orkid evitas eso porque Orkid te va a asignar un número que ese número va a ser tuyo de por vida ah y otro puedes poner en la afiliación de los artículos claro y pica y pones el Orkid en internet y te va a dar a tu Orkid a lo que has publicado y cuando te vayas a Massachusetts te llevas tu Orkid contigo y te identificarán perfectamente ahí y después de Massachusetts estés en Birmingham y de ahí pasés a Oxford siempre te mantendrán identificado de universidad en universidad nosotros en España porque nos movemos poco bueno nos movíamos poco ahora nos movemos bastante más por la crisis en el ámbito universitario pero sí que te digo que en el extranjero cualquier universidad de fuera los periodos que tú haces en las universidades son cortos de 3 4 años y van rotando por el mundo académico europeo nosotros porque estamos aquí una universidad como es no lo podemos dar más pero que sí que es verdad que en Europa se mueve mucho más que nosotros vamos el salto de universidad a universidad es muchísimo mayor que en España bueno al principio por la administración pública en el caso de los Estados Unidos pues crearon una ley la Consolidated la Protection Act que lo que decía era que lo publicaba un dinero público resultados públicos y la ley de la ciencia y la tecnología y la innovación del año 2011 optó por la ruta verde que es que el autoarchivo lo hace el propio investigador después de 12 meses bien la ruta del acceso abierto que ya en la convención de Budapest y después en la de la VIN ya estaban descritas pues lo que importa es el tiempo y la forma en que el documento va a estar la investigación va a estar disponible para el público en general ahí se produce una economía entre lo que es los autor-autores versus la revista científica o sea donde recae el peso con con el acceso abierto en la ruta verde sobre el autor donde recae sobre la ruta dorada en la revista científica es un modelo en el que cambia la revista en el modelo dorado dice ahora yo no te voy a cobrar por comprar la revista para que la pueda leer ahora te cobro para que lo publique ese es el cambio de modelo que hicieron ellos que también ya lo entiendo la traigo la ruta verde no te tengo nada más con él lógicamente bueno la ruta verde abogada por el autoarchivo lo hacen los autores y lo único que tiene que saber el 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 autor el que derecho de autor tiene esa revista con respecto a su artículo ¿no? ¿y dónde ve eso? lo va a ver en Cierpa Romeo o en Cimea como ya les había comentado y nosotros lo que tenemos que saber es que hay una versión premia la que eh está sin corregir la que nosotros mandamos al editor sin corregir eso es el preprint la versión postprint la que ya nos manda el editor con las correcciones ¿eh? que pueden haber sido bueno otra cosa que pasa por el camino es que te lo rechacen ¿no? y no te lo publique ¿eh? también eso le pasaba entonces en la versión de del postprint eh es la que ya nos manda eh con las correcciones hechas ¿no? eh ha pasado saben que por doble ciego eh la revisión por pares o no se la vendó si hay mucha diferencia entre una revisión ni otra interviene otro revisor o el editor de ese área temática etc y lo que vemos es que hay pues una unas correcciones que hay que hacer pueden ser de estilo de de temática misma ¿no? de confusiones con la tecnología etc ¿no? alguna cosa que se equivocó en la bibliografía y que la corrigen ¿eh? y la versión final que es la versión del editor normalmente suele aparecer el sello de la editorial suele ser en el formato pdf etc etc y por otro lado hay que saber cuánto tiempo está de embargo ese artículo ¿eh? lo normal es que sea 12 meses ¿eh? pero hay otra revista en la casuística es el programa variado puede ser 6, 3 meses 12 meses 18 meses incluso hasta 24 meses de editor ¿no? lo normal que ha vendido es en el artículo 12 meses el tiempo de embargo hasta que yo lo puedo poner y además qué versión es la que puedo poner en en para que lo vea cualquiera en el repositorio institucional o repositorio y la cuna dorada cambia el modelo de negocio de la revista en vez de que tú pagues para leer pagas por publicar ¿eh? se paga por publicar se paga con grado el sistema de petición por pares y se garantiza el acceso permanente no como pone ahí el tema inter y libre a los artículos ejemplo de eso es la mega revista Plus One ¿has oído o no? ¿no? ¿si o no? ¿no? pues es la mega revista mundial ahí bueno tiene un índice ahora no se constará el factor de impacto a veces está a los cuatro a los y pico ¿no? cabe de todo artículos de todo tipo ¿no? después tiene otras versiones como Plus Medicine tiene también otra versión para la biología se llama Plus Biology y en cada una de ellas hay un sistema diferente esto lo creó lo que sería algo similar al CECI que en Estados Unidos no sé qué de ciencia hay el de donde nace el proyecto de Plus One en Estados Unidos tienen diversos entonces para los países emergentes y para los países pobres o sea para el tercer mundo no les cobran un investigador de Guinea-Bissau no paga un duro por cualquier por enviar artículos a Plus One o a Plus Medicine o a Plus Payone ¿no? tienen esa diferencia con la ciencia del tercer mundo que la ciencia del tercer mundo es mínima ¿no? pero si tú eres un país del primer mundo y eres un investigador pues los precios aproximadamente están creo que para Plus One normal en unos mil setecientos dólares ¿eh? y eso es y que transmite eso no es lo que pagas por publicar eso es mandas el artículo para publicar paga y si te lo publicaste te cobran ese dinero ¿no? si te lo rechazas ¿no? pero si lo publicas pagas los mil setecientos dólares no sé ahora cuánto está la cantidad exacta pero por ahí ¿eh? en Plus Medicine creo que estaba alrededor de los tres mil quinientos dólares publicado ¿eh? también si eres de un país del tercer mundo no te cobran nada o sea no puede hay nada más que publicar a la roya de la vacuna en Colombia ¿no? porque no creo que publiquen nadie más pero perdón pero el valor científico tiene que una revista suscriba en función de quien se puede permitir tres mil quinientos euros para publicar que lo pagas el investigador por eso digo o sea si a los países emergentes nos cobran pero de aquí solo publica que tiene toda esa pasta para hacerse la investigación entonces no es que van los mejores artículos van los artículos de la gente que más dinero tiene no porque sufre un proceso de revisión por parte si pero además a la gente que a lo mejor va a ser un proceso pero no pueda parar ese dinero claro si no lo tienen o sea yo puedo dar descubrir cada vacuna contra el cáncer pero si no tengo otra vivienda ¿qué hago? pues que lo tiene ¿verdad? y van quitándose a lo mejor artículos que sean buenos y quedan los testigos bueno funciona así que es un sistema claro también dices tú ay quien pagaba la revista de la biblioteca ¿no? por la revista de la biblioteca la pagode la biblioteca a través del dinero público ¿no? o sea nosotros tenemos unas cantidades y ese dinero viene de la asignación pública que tiene la universidad que le he dedicado a la documentación entonces claro cada vez las revistas con ese modelo tradicional son menos ¿qué? ¿qué es lo que debería haber? una transferencia pero es que tampoco va a dar con el dinero que le quita de un lado para comer de otro sino que ya los proyectos de investigación tienen que añadir ese coste o sea lo tienen que tener ya asumido que el resultado de la investigación si va a parar a esa revista ¿eh? tiene un coste de ese dinero ¿eh? pero ese modelo se va así expandiendo ¿o? eh... cada vez crece más de hecho por ejemplo en Gran Bretaña lo han convertido en el modelo oficial un investigador ahí paga por publicar otra cosa es que no tenga la calidad para que pueda publicar o no y te lo que el chasen ¿no? eso cosas diferentes o sea que el sistema sí que está detectado ¿no? pero funciona sin un poco no solo es la única revista que hay de este tipo ¿eh? hay muchísimas más que también funcionan con ese sistema bien el autoarchivo y los repositorios esto sería ya la ruta verde en la que no hay que pagar por publicar ¿eh? lo que es el coste en la investigación vital entonces hay un periodo de lo que claro ¿qué pasa aquí? ¿eh? eh... si tú quieres el documento a menos de que lo regules por ley ya nosotros en español lo tenemos regulado por ley ¿no? en teoría un investigador no podría publicar en España en una revista que el embarco fuese superior a 12 meses ¿vale? no, o sea ¿no puede? sí lo que pasa es que lo hace pero el por ley está prohibido entonces ¿cómo sabe eso? pues lo sabemos con la base de datos que vamos a ver a continuación eh... si un autor que es donde recae la responsabilidad de la ley española de la ciencia y la tecnología recae sobre el autor ¿no? el investigador en su proyecto de investigación tiene que saber que al cabo de 12 meses su investigación tiene que estar colgada 12 meses como máximo ¿no? o sea si la revista le deja 12 meses lo puede colgar a 12 meses ¿no? o si la revista le deja colgar el preprint antes de los 12 meses lo puede hacer ¿vale? pues podría ser la versión del preprint o print o documento final ¿eh? sabiendo el tiempo de embargo tendría que subirlo a un repositorio la ley española nos dice que puede subirlo a un repositorio institucional como el de esta universidad o el de esta universidad o lo puede subir a un repositorio temático también te permite hacerlo ¿no? o sea que tendríamos un repositorio al que tú puedas acceder que es de acceso libre ¿eh? que pueda acceder cualquier persona con lo cual después de eso se indexa en Google Escola y accede a esa documentación de forma gratuita ¿no? ¿vale? bien les puse dos ejemplos acceder a el nuestro cada universidad por tu nombre y un repositorio temático es por ejemplo este el stage portal ¿no? que es sobre patrimonio de vivienda tal muchas cosas ¿no? la arquitectura está muy bien ¿no? la base de datos Sherpa Romeo Sherpa Romeo cuando ustedes entren ahí buscan la revista por ISCN por el título de la revista por ese ¿no? ¿eh? normalmente suele ser por el título por el ISCN que es el que identifica el título de la revista y verán la política de copyright que tiene esa revista ¿no? ¿eh? entonces hay unos códigos de colores ¿eh? y esa política de autoarquivo pues bueno el color verde significa que se puede archivar el pre-brim y el post-brim o versión del editor en PDF no hay restricciones el azul es que se puede activar el post-brim de la versión minar posterior de la versión por pares o versión del editor PDF el amarillo es que se puede activar solo el pre-brim que es la versión previa de la versión por pares y el blanco es que no permite ningún autoarquivo ¿eh? y además les especifica en el caso de que haya una temporalidad les especifica si son 12 meses 6 meses 3 meses 18 meses 24 meses ¿vale? o sea Sherpa Romeo para la revista del mundo anglosajón y Dulcinea para la revista española y funcionen con el mismo código de colores el verde se puede activar pre-brim y dos prim versión final del editor el azul va exactamente igual o sea exactamente lo mismo ¿no? ¿vale? bien en todo ese proceso que les dije yo de la edición normal hasta que un artículo empieza a coger y se ha leído y tal que suele transcurrir más de un año dependiendo también de la vida científica para eso empezamos a funcionar con la web 2.0 y con la ciencia 2.0 ¿no? entonces por ejemplo tenemos a Reservate como una red científica ¿eh? tenemos Academia Edu tenemos el Larry Sharet si por ejemplo queremos dar tránsito de presentaciones ¿eh? está muy bien y tal pueden sacar cosas de ahí tenemos Arqueoblog es un blog de arquitectura sobre patrimonio para dinamizar el territorio con el diagnosis cultural el otro blog ¿eh? tenemos a Facebook tenemos a Twitter que se pueden tener perfectamente entre nuestros grupos establecidos pero con carácter científico o sea cuando tú tuiteas un artículo científico viene apostando esas cosas y se pitea el artículo científico para la gente que le interesa ese tema ¿no? bien blogs son menos dinámicos que por ejemplo un Twitter o un Facebook pero también recolemos cosas interesantes por ejemplo el blog de patrimonio cultural Arqueoblog el que digamos cultural el del Instituto Andaluz de patrimonio histórico pues todo en estos blogs un Twitter no oficial muy interesante y son canales que sirven en ese periodo inmediato de la publicación ¿no? que no es el canal tradicional y no estás cosechando citas inmediatas ¿no? o sea la cita cita ¿no? la cita bibliográfica aquí no la estás no la estás para recomendar inmediatamente sino la estás cosechando la estás dando visibilidad para si alguien realmente está trabajando en el trabajo de patrimonio entonces recopila recupera la información necesaria del artículo libro lo que sea capítulo de libro lo que sea que tú hayas utilizado o de tu tesis doctoral y le va a servir para un trabajo futuro no va a ser un trabajo inmediato no va a ser inmediatamente eso ¿no? ¿vale? pero sí te va a servir y además para establecer lazos ¿bien? lazos de conocimiento entre entendidos que están en proyectos comunes o pueden formar proyectos comunes ¿no? o sea es una forma de asomarse al mundo y por supuesto a mí se lo he puesto a algunos que están en el español de uso de los blogs pero de ser gay o a cada niño o a cada laisha son de carácter global ¿no? o sea que te pueden encontrar a gente a mí me han llegado cosas de ser gay de un hindú de un tunecino que le interesa lo que yo he hecho y no sin ningún problema ¿no? establecemos contactos científicos sin ningún problema ¿no? y vamos yo creo que esto es muy muy interesante ¿no? sobre todo en esos 12 meses después de publicar algo ¿eh? que después todo esto se retroalimenta desde que ustedes empiezan a alimentar todo esto pues empiezan a recibir un feedback de la herramienta y contra más cosas formen más interesante es y a veces leen cosas ¿eh? coño y este tío publicó esto que interesante eso es de la misma línea esto me va a servir aquí para trabajar con él acuden se ponen en contacto los invitan a congresos los invitan a estancias o sea es una forma de abrir la gente y de expandir la capacidad de la investigación ¿no? yo lo veo interesantísimo ¿no? o sea a mí me ha ido bien con esto ¿eh? me ha ido muy bien y eso que yo no soy investigador o sea soy investigador amateur como dicen o sea no es mi profesión yo no soy personal docente y investigador de esta diversidad soy bibliotecario y los mundiales los bibliotecarios somos servicios ¿eh? ahora de forma amateur pues me digo infinito ¿no? pero que no es mi base ¿eh? y así todo más servidos pues ya le digo al que se dedique solo a la investigación pues es fundamental estar perdona en el repositorio temático hay uno que se llamaba ¿te editas? sí lo vamos para atrás no estoy entrando porque si no no llegamos ¿no? ¿era la anterior de la discusión? ¿portal? sí ahí lo viene hace tiempo pero cuando entré la última vez había cosas interesantísimas ¿no? por ejemplo ¿usted hay alguien en un arquitecto? me imagino que la obra del Rymusen que es de un español bueno de dos españoles de dos catalanes no son unos catalanes no son andaluces no andaluces sevillanos 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 sí sí hay un documental sobre el Rymusen está en la biblioteca de arquitectura ¿no? interesantísimo ¿no? sale uno de ellos nada más en el documental el otro no sale el apto ¿no? y tuvieron un problema ¿saben cuál es el Rymusen? ¿no? es un... ¿un alantra? un alantra 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 uno porque es de historia de la alantra ¿no? y estas cosas pues siempre las traen ¿no? y cada vez que vas a una ciudad pues si hay un museo interesante pues ya vas a verlo ¿no? y la obra arquitectónica del Rymusen es impresionante ¿no? imagínese un edificio antiguo tal normal con una serie además de problemática urbana en concreto la bicicleta ¿no? tenía un problema con la la señora que llevaba la asociación de la biblioteca pues han puesto una cosa supermodal ¿no? una estructura modernísima y bueno yo creo que ha ganado pero me parece arrevinísimo lo que hicieron los tíos y ¿cómo lo lograr? pero a los tíos no creo que le concedieron el proyecto un acuerdo y tardaron 13 años en realizarlo es una barbaridad ¿no? y es por todo el enfrentamiento no por cuestiones técnicas sino por el enfrentamiento que tuvieron con los políticos con las asociaciones de ciclistas en Amsterdam se les planteaban tales bueno estuvo pensando hasta en dejar el proyecto y y retirarse ¿no? bueno este este repositorio de Maticro es interesantísimo para un reciente que yo creo que que vamos que lo tienen que conocer bien se los puse como ejemplo como pues hay muchos más repositorios temáticos hay una para cada temática que tengan ustedes hay una ¿no? bien las armétricas las armétricas además se mide Mendeley utiliza la edición de armétrica ¿eh? Cicali también Scopus también la gente de Web Design también lo hace con una herramienta que se llama Blume X ¿no? me parece que esa es que la gargoy ¿eh? entonces las médicas que ahí las tienen por ejemplo los lectores de Mendeley las cuatro citas que han querido etcétera y tal bueno te dan datos de quien te lee en lo último ¿no? hace 30 días 60 días ¿no? 180 días ¿no? y sabes perfectamente desde que año te lees es increíble la información tan rápida ¿no? fuera de los canales tradicionales y esta información es tan válida como la información por así decirlo de ya institucionalizada de lo que hace ¿no? ¿por qué? porque esto es lo que va a marcar la tendencia de lo que uno publica ¿no? realmente si hay movimiento en las redes de la documentación de tu investigación vas a tener más impacto final el impacto medible que utilizan después para los enseñas etcétera que con respecto que si no haces nada ¿eh? que si no lo publicitas ¿eh? con lo cual creo que son herramientas que hay que que tenerla el el final de esto que ya terminamos es Orkid así que le pido por favor que me manden a mi correo electrónico el identificador de Orkid que tengo para comprobarlo ¿eh? mi correo electrónico yo se los dejo es julium.martinez arroba o lmgc.es sí que me gustaría es que si tienen algo publicado lo suban a a Orkid o sea que no solamente me den que se han registrado y han obtenido el número de Orkid sino que han alimentado Orkid creen su perfil creen unos pequeños los riñitos tal porque eso es lo que después la gente va a ver en otro lado ¿eh? y les digo que en Europa a un investigador lo primero que les di en la tarjeta de visita es donde está tu Orkid ¿eh? no voy a entrar así rápidamente por encima la creación de Orkid les puede llevar 30 segundos ¿eh? yo les pido un poquito más para que en 5 o 10 minutos se creen su Orkid ¿vale? donde esté puesto por donde han estudiado ¿eh? es una especie de research game ¿eh? pero es más institucionalizado porque allí sí que es verdad que el Orkid es válido en cualquier lado ¿no? en cualquier sitio del mundo al que vaya fíjense que tienen ahí como las diversas entradas de la firma a lo largo del tiempo a mí yo firmaba una reforma a lo largo de estos 15 años más o menos que estoy escribiendo ¿no? a nivel de literatura científica 15 o 20 ¿no? entonces yo antes firmaba como Martín Amorilla sin el guión ¿no? utilizaba en aquella época no había ni una normalización de la firma ¿eh? entonces pues bueno empezó a firmar así pero ya después creé mi firma personal como Martín Amorilla la que utilizo bueno es lo que te hace unificarlo entonces cualquier persona que la haya utilizado y sepa que está en Orquí ya sabe cómo ha firmado en otros momentos sobre todo para la gente que tiene una cierta edad como yo pues le va a ocurrir este tema la gente joven lo va a hacer bien desde el principio ¿no? bien fíjense que bueno ay perdón que le da posibilidad de meter empleo de financiación por ejemplo yo tengo ahí metido pues en los proyectos de investigación que he participado ¿eh? tengo después las obras puestas a continuación ¿cuí? bueno y Orquí permite integración le tienen que solicitar el permiso si no si no no lo hace porque si no está contra el derecho de asistimiento también siempre lo tienen pero ya entraría en el tema de una base de datos de la famosa ley que ha entrado bueno para integrar los recursos Orquí les dice que que lo hagan o sea si ustedes quieren conectarse lo que tengan publicado en el COP que se lo actualice a Orquí de forma automática le tienen que decir a Orquí que se lo haga y se lo autorice es sencillísimo ¿eh? clic 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 y punto lo mismo que para integrar Reset ID que es el identificador en el Web of Design en WOS en el JCR ¿eh? pues exactamente igual se lo integra en Orquí entonces cuando ustedes publiquen si hay algo publicado en Reset ID en el Web of Design se lo indensa ya no necesitan volver a meterlo en Orquí de a mano ¿eh? o decirle que te lo importe en un momento determinado ¿no? que tienen las dos posibilidades de hacerla a mano o de importarlo cuando tú se lo digas ¿no? si no lo hace de forma automática con el COP con el CEC ID y y como ya les comentaba ya finalizando este documento es una presentación que tengo yo en Acceder que se llama así Normalizar mi firma ¿no? la producción científica WTC denominación bibliográfica sirve tanto para crearse una firma propia ¿no? como persona como investigador como para los ejemplos en la institucional ¿vale? o sea ¿cómo citar bien el inglés a la universidad? ¿cómo hacerlo cuando participas con un investigador? la virtud de preguntar ¿no? ¿y si yo participo con un investigador de la UNED ¿cómo pongo esto? ¿cómo logra la institución? ¿eh? o por ejemplo si participo con un ente investigador de otro lado ¿no? por ejemplo imagínense que publicasen con alguien del astrofísico de de Isabel ¿no? ¿eh? ¿cómo nombro yo? bueno este documento le dice cómo hacerlo ¿no? y está normalizado porque no es una cuestión que me haya yo inventado y me haya sacado de la manga sino que está normalizado lo hacemos aquí igual que lo haría en la universidad de Bilbao que lo haría en la universidad de Lobainer que lo haría en el instituto carolista en Suecia yo tengo una duda es que cuando yo subí con el dominio mi trabajo que llamaba para acceder lo que llenas rotatos tú te pides ¿no? y luego el bugger en la academia que además es un tía ¿no? con el nombre mío que le cuadró el sí yo tengo de Perinfein por ejemplo y no es el diótemo norte porque yo hago su firma propia claro porque no lo que pasa es que en el en el los metadatos que se han subido de Acceda a Google pero no es un problema de Acceda ¿no? es un problema de Google de Google de Google de la academia ¿no? o sea fíjate que Google de Google Académico es un proyecto que es de del hindú este que trabaja para Google de la puerta de la academia más famoso de él un torero es un señor que tiene creada la división esta de Google Académico por amor al arte realmente no ha habido cambio muy destacado en Google Académico no le han dedicado recursos ¿no? su caña que Google tiene recursos bestiales para hacer lo que le dé la gana ¿eh? pues bueno esto el Google académico lo ha hecho como el prevenimiento de este señor ¿no? ¿eh? y no creo que tengan a más de dos o tres personas trabajando con Google a nivel a nivel de Google ¿eh? si le dedicaran recursos realmente hubo una transformación hace ¿a ver? ¿cómo fue? hace dos años ¿eh? una transformación importante dentro porque hubo una limpieza por así decirlo de registro el mismo aumento en el montante de información que recopila el robot ¿eh? que fue bestial y lo tienen ahí como una cosa que no si es una herramienta utilísima P que no le dedican recursos increíble y entonces el problema está en la carga de los metadatos por ejemplo del repositorio en este caso a Seda a Google ¿no? y eso que nosotros le estamos pagando ahora mismo a Google la Universidad de La Fana le está pagando por el posicionamiento de la biblioteca la Universidad de La Fana se está pagando un nivel para que lo estemos bien posicionados para que la información de la biblioteca encaje mejor dentro de Google Scholar pero se pueden dar datos de eso pero bueno siempre puedes crear en Google Scholar Citation tu perfil y ahí colocarle el nombre que tú tienes conmigo sí el nombre diferente al de Orkid sí pero ya Orkid como te va a unificar todo lo bueno de Orkid es que ya no te va a identificar la firma institucional o sea tu apellido como vaya fuerte tú vas a ser de 2254 guiado en 28 y eres tú no hay lugar a posibles falles en la identificación Orkid acaba Orkid acaba del identificador de Scopus o sea realmente es como si se hubieran puesto de acuerdo todos los grandes grupos de la ciencia editora y más el por medio el CEL tiene que ver muchísimo el laboratorio del Partido en Suiza participa muchísimo en el tema este y de hecho he participado en algún evento que organiza una empresa que está detenida de esta gente que es DataSite y te das cuenta de que lo que han dicho es que no haya posible confusión ya a partir de ese momento con tu dato o sea tú eres tú con tu número de datos ya no hay posible equivocación y todo lo que está asignado a tu persona lo pides y crees que es tuyo si no es tuyo tienes que tienes que quitarlo tienes una obligación de reiniciar de lo que de lo que tiene yo por ejemplo tengo el COPUS ID y el CEL ID también o sea que cuando lo viene de esas dos grandes bases de datos y alimenta Orkid no tiene fallas a lo mejor puede haber algún fallo de algún repositor reinstitucional que sí que es verdad que los metadatos de Google no los captura de una forma de que me dice pero bueno tiene siempre posibilidad de edición y de participación pues nada muchísimas gracias por haberme aguantado con un saludo con un saludo Gracias por ver el video.